jugar metro 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 por favor pesca porque tengo dejo puesto conectado Reaparece en su casa, uff, tiene mucho lag perfecto Es que estaba cargando los shaders y eso le consume bpc supongo entonces Por eso está con lag Supongo que debe ser por eso Ya continuamos nuestra linda historia de metro Nos parece que en frente, no hay nada más que esperar ¿Qué error? No sé qué raro No sé cuánto me quedó agua La verdad ¿Cómo querés que me relaje, güey? ¿No es que Víctor está sufriendo con el lag? ¿Puedo disparar o no? ¿Disparo o no disparo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esto me voy a desastrear Muere de mierda Tome, hijos de puta granada Está complicada la cosa Ok, ya Ahí, el sniper, el sniper ¡Puedo disparar! ¡Mutarsky atroces! ¡No se roban! ¡Aferma Tartion! ¡La concha de tu madre! ¡Aferma Tartion! ¿Eso? ¿Eso? Siendo un encendeor Luego, súper... ...correcto, encender un encendeor De la nada. Hola Frank, soy bienvenido. ¿Cómo le va? Creo que nuestro amigo Víctor se desconectó porque estaba muriendo en vida, así que está muy bien. ¿Y esa güey? No, 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 no cambié esa barra, no cambié esa barra. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¡Uff! ¡Con chulo madre! ¡Ay! ¿De dónde voy? ¡No lo veo! ¡Para mierda! ¿Por qué me cargáis con la otra arma? ¡No quiero la otra bala! ¡Para mierda! ¡Chulo madre! ¡No, no te muero y vuelvo! ¡Eso! ¡Eso mierda dispara! ¡No! ¡No se nos fue, weón! ¡Ah, con chulo madre! ¡Afírmate, Juan! ¡Afírmate, Juan! ¡Juan Arteón Martínez! ¡Para mierda! ¡Para mierda! ¡Uff! 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 explicado la cosa. Nosotros aprovechamos de cargar las balas. Siempre son importantes las balas. Necesito dar las normales. Eso porque me ponen las balas de militares que son en la moneda del juego. Así que esa mierda no. Esa mierda no. Por acá. Me inventa que... Cacha, mira que hacker soy. Entra por acá. Ahora aquí botón, wea. ¿Qué prende? ¿Qué está haciendo? ¿Está prende una luz? Ah, estoy prendiendo la internita. ¿Esta arma qué es? Ah, una corredera. La famosa bastarda. ¿Esto qué tiene? O algo de bala. ¿Tiene mirilla? Y algo en la arma. ¿Y la mía qué tiene? ¿Mirilla nomás? Claro, la mía tiene mirilla. Así que esta es mejor. ¿Por qué? Supongo que entre más cositas en pantalla mejor. Más cositas naranja. Líganse por eso. Usted, usted. Líganse por eso. Tengo miedo por aquí. A ver si me vaya a aparecer algo. ¿Por qué la chunto con esa mierda? ¿Por qué la chunto con esa mierda? Uno muerto horrible. Mis compañeros mueren uno tras otro y no puedo hacer nada para salvarlos. De hecho, siento como se sacrifican solo para permitirle avanzar. Pero yo me merezco eso. Yo también estregaría mi vida si eso ayudara a Hunter a finalizar su misión. Pero tengo derecho a que no paguen, que otros paguen el precio. ¿Quién me ha otorgado ese derecho si acaso lo tengo? ¿Fue Hunter? ¿Fue el señor? ¿O acaso fue... No, acaso lo usurpé? No sé nada más. Hermano, no sabes nada. ¿Hay algo para allá o no? Tengo susto. Tengo sustillo. Supongo que es para otro lado. Vamos a ponerle una máscara porque... Están hueleando mucho las moscas. Por aquí. Que pinta. Y volví a la vida. ¿Hola? ¿Volviste? Sí. ¿Cómo te fue? Estaba cargando una hueá del SEMU y estaba 100 así en el PC y... Lo dejé, velita. Porque se lo carnaval. Pero estaba así, CPU 100%. Que lindo. Está en español aquí, ¿visto? Mientras me impresionó tarde. No sé. Pero igual está en carilla feita. Ay, lo quería en 4K la hueá. Vamos a poner 1.090 por... No sé, sí, sí, pero no sé. Bueno, nunca me... ¿Un ratón? Muere de mierda. Oye, luego no me di los donsitos. ¿Qué te hizo? Maté un... ¿Qué era el ratón? ¿Un culiao pesado? Mira, medio Waren. Ah, los Warenes. Nada, sí. Mátalos, weón. No te voy a liar en los hoyos de esos weón. No sé, no es chito. No me metáis presión, weón. No me río. No me río de repente. No me metáis presión con esa mierda. Me asusto. No me había nollito, weón. Estoy ya. Ey, mi casa. No, este es celda, ¿cierto? No. Esta yo tenía heladita. No quiero que de celda. Te calla bien heladita del celda. Ey, ¿qué está? No, 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 no. Nosotros, nuestro grupo llamó. Hijo del subsuelo. Vení ahí, de que salió. Tengo que empezar a desconectarme cuando juego ¿Pero no les ha dado a la gente jugando? El problema es que me abre el big picture y el big picture no se como desconectarme Que guay esta textura hermano que guay esta textura Puta que aspen cartión guay se nos murió el tiro ¿Ya? ¿Pasó esto? ¿Pasó? 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 ¿Pasó no pasó? Uy, uy, uy Si, 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 si Si más ratito yo creo que más tarde, como la una más o menos le va a aplicar el Fortnite Ya, dale, bye, bye Muere de mierda Pero por qué me cambia la bala militar en la concha de tu madre Muere de mierda No, 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 no Granada concha de tu madre, no me importa nada vieja Oh mierda No, no, no Hostia weón, una paja para recargar No, la presión, la concha de tu madre Me muere de mierda Me muere de mierda Vamos, la purista ahí A la vena No tengo bala La concha de tu madre Recarga Estamos con máxima presión Perfecto, las texturas siguen cargando Algo muy común Baleta de escopeta Baleta de escopeta Nada No tiene nada, es tremendo No 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 Aquí me siento como si estuviera en casa, en la exposición Esta gente al igual que nosotros se aferra a su estación, a sus sencillas moradas, a su insignificante vida subterránea A un triste futuro, como si hubiera una salvación reservada para ellos Todo en vano, lo mejor que pueden esperar, lo mejor que podemos esperar es un breve respiro antes de que todos nos veamos absorbidos por una sombra eterna Y aun así, no se rinden, yo también debo irme, el tiempo se acaba Se acaba el tiempo para nuestro amigo Artyom, Artyom Martínez, Juan Artyom Martínez Es el verdadero nombre de Artyom Rata de mierda ¿Puedo montar esta mierda? ¿No puedo? Puta madre, puta madre Puta madre ¿Puedo subir acá o no? Quiero, quiero subir, ahí que sí Ojo, 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 tranquilo Estoy viendo si hay balitas por aquí, por allá Estoy lleno de cuchillos Balitas, perfecto Balitas de escopeta Estoy con la batería full de la linterna, perfecto Viene ahí atravesando paredes Lo leyendo del mundo No me ataca y yo no te ataco Concha de tu madre Te dije, no me ataca y yo no te ataco Hijo de puta Bicho de mierda Concha de su madre Dios mío esta gente que no respeta Uno esta recorriendo el Escenario tranquilamente Estos guanas se Empiezan a atacar como si no hubieran mañana Ojo Escuchaba una música y pensaba que era Música mía Pero parece que es del pod Si es del pod Que suena muy despacio Debe ser una radio o una cosa así Supongo Ay, coño Pero Puto de mierda No Recarga Recarga, 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 recarga Pero Dios mío que pesado No, no Me morí Eso era lo de Dios que me decía El Victor Que no lo había pescado Ahora me acuerdo ¿A dónde tengo que ir a todo esto? Puta, me cago en... Hijo de... ¿Por aquí eh? Que te siento mierda Que te siento mierda Si la siento la mierda si la siento La siento que viene hacia acá Si aprendí la luz antes Mejor ¿Aquí no hay nada? Ah, no está vacío, sol libre y cosas vacío A ver, ¿para dónde es? Para allá Está cerrado La concha le vale La concha le vale La concha le vale Ir a polis Subir a la superficie Subir a la superficie Y buscar el transmisor Y enviar el mensaje de radio a polis ¿Será por acá? No Por acá, pero hay... Hay palas que... Eso siempre viene bien A ver... A ver... Por aquí... No, por aquí nada Por aquí ya... Por aquí ya nada Esa es la... Agujero de la rata de mierda Conchotes... Puto pesado Muérete mierda Hay otro acá, si... Ahí estaba y mierda Te estaba esperando Hijo de puta ¿Dónde? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Concha de tu madre que te mato Sé que estáis ahí mierda Campeando como la vil rata que eres Sentí otro Concha de tu madre ¿Dónde hay más ratas? ¿Dónde hay más ratas? Te mato a todas ¿Pero qué? c O P No, no, no... ¿No? ¡Cualquier... Si te mato a las raras! Hola cara... Bienvenido... ¿Cómo va? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estáis? Estoy aquí matando unas ratas Unas poquitas ratas Bien, todo bien Me alegro, que bueno ¿Por qué me tenías tan abandonado? ¿Pues te vacaciones? Oye, pero si le pegué Mierda, el hijo de puta Voy a sacarme la puta más, carajo Esas balelas, balelas Perfecto Concha de madre No estuve tocando ni el PC ni el celular Y eso ¿Por qué? Abstención A la droga de las telecomunicaciones Creo que es por acá No sé dónde es I am lost, my friend Sí, sí, sé que es por acá Pero acá está cerrado Ah, por acá Dios mío ¿Cómo no lo vi antes? No me ataquen Si no me atacan Yo no los ataco Te dije mierda No me atacáis Puta, encima me está costando respirar La puta madre ¿Y por dónde es? Concha Me rompe la puta máscara Hijo de Putin Que si me hace un hoyo Voy a empezar eso Voy a empezar a respirar Por ahí Necesito, necesito, necesito Por aquí había una máscara Si está mejor Sale, hijo de puta Estoy jugando con la Play 3 Yo no vivo sin tecnología Nadie Creo que nadie Vive sin tecnología Ah O sea Asumiendo que la persona Eh ¿Y esto? Asumiendo que la persona Está con tecnología Y después no está sin nada No puede Uy, esta cosa está muy buena I like El único problema es que tenía menos balas Pero Supongo que debe pegar más Ok Ahí lo acabo de abrir Y acabo de traspasar la reja No sé cómo Ustedes ya saben Yo que siempre he jugado todas las cosas Ya, ¿por dónde era esto? ¿Por aquí o no? Concha No me pega mucho que digamos esta mierda No pega mucho esta mierda ¿Será una escopeta? No es como un lanzadardo Como una cosa así Espérate, espérate Lo puedo dejar apretado como un machín Ah, no Como un lanzadardo Creo 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 Como algo así No, no es por acá ¿Por dónde es, my friend? ¿Quieres que pase por el fuego? ¿Que me va a quemar los piecitos? Dios mío No me quemé nada Era todo una ilusión Óptica No, yo le voy a disparar No voy a esperar a que la buena me ataque Si no, no No estoy para los hueveos de estas ratas de mierda Esos son los típicos que juegan Loli y son Bronce 5 No, yo no puedo decir mucho que soy Un platerino de toda la vida ¿Usted es hueón? ¿Usted es hueón? ¿O se hace? ¿Se mató solo? Trató de hacer un experimento social ¿Sabes qué voy a cambiar? Esta arma no me gustó mucho ¿Dónde hay ratones? Va a cambiar Esta arma no me gustó mucho La verdad La verdad Hijo de puta No me gustó mucho No me gustó nada ¿Qué joder? Pistolero Yo saco logros como chino ¿Dónde estás? Primera Prefiero mi armita de balines ¿Qué trata del juego? Estamos en un mundo post apocalíptico En el cual la sociedad se ha destruido Y la gente que alcanzó a sobrevivir Vive bajo el metro Así que Estamos frente a un survival Y tenemos que ir a ver a nuestros mensajeros Porque hay un mensaje importante Sobre la invasión de estos De estos hueones de mierda Que nos están atacando Pero eso es principalmente Lo más probable es que les haya explicado Como el pico de la historia del juego Como siempre lo hago Así que Igual están los videos en YouTube Por si acaso Igual en esa vía me va a Uff Todos yo creo Tenemos complicado No, pero está muerto Niño Niña está muerto Si No importa Yo te llevo a casa Ya vengo de Vaya y yo Que soy un puto padre No está el niño Creo que no se puede Ok ¿Más? Uy la Me cambió la sensibilidad Cuático No, men No, se me cambió la sensibilidad Brigio con el cabrón chico encima La cagó Lo hijos del metro A veces siento que aquellos Que nacieron bajo el suelo Que nunca han visto el sol Son una nueva especie Este niño había vivido Un infierno Y sigue vivo de casualidad Pero no se derrumba Lo más mínimo Habla de forma tranquila Y racional Recuerdo el día En que la estación Donde vivíamos Mi madre y yo Junto antes de bajar al metro Fue atacada por ratas Cuando mi madre murió Y las ratas Y a mí me salvó Sukhoi Dice que después de eso Tardé varios meses En volver a hablar Y yo no recuerdo nada Desde esa época Nada en absoluto Mientras que este chico Quizá el metro Nos forja el carácter Quizá las generaciones Que creen Que crecen Sin el sol Pero también Sin miedo Recuperarán la tierra Si les doy la oportunidad Claro Está No La sensibilidad Se puso Patas para arriba ¿Dónde? ¿Dónde? No, no puedo Ponter ni bien Juegante con esto Pendejo de mierda No, ahí no Ni cagando ¿Puedo correr? No puedo correr Me está Juegante No tengo No Tengo balas de escopete No me gusta No me gusta nada Esto de los agujeros No me gusta nada Esto de los agujeros Ojito 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 Que esto Me morí Es que soy un weón La concha de tu madre La concha de tu madre Juegante con el weón Juegante con el weón Esperan a que Me de la vuelta Para atacarme Ojito 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 Ay no De nuevo ¿Pero es munición en esa taquilla? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde pendejo? ¿En esa? Uh Buenísimo Está cerrada esta No puedo Buenísimo Buenísimo Hijo de puta Debo andar mirando Ahora a mi espalda ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué estáis saliendo de ahí? ¿Mierda? ¿Viste guapo? No sé por qué toda la gente me dice guapo si soy más feo que la mierda Me está tratando de subir el autoestima ¿Están tratando de subir el autoestima? ¿Están tratando de subir el autoestima? ¿Que yo soy una persona depresiva? ¿Por qué subirle el autoestima? Sí, no, sí, no, sí sé que los agujeros son malos, niño de mierda Aquí no hay granadas ¿No hay granadas? No hay granadas Es culpa de las granadas Gatillo fácil Estoy sacando logros como el chino No tengo balas No tengo balas ¡Ay, no, 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 no! Estoy en la pasta máxima Necesito bala Ups Eso va a tener radiación, ¿cierto? Esta mierda tiene más radiación Concha de tu madre Te voy a mover si por arriba hay algo Necesito bala Así que si por arriba hay bala Prefiero ir por ahí Que voy a tener unas pocas balas en mi existencia Para tratar de Ironía, ¿te parece? El viejo del saco Como la llaman en el Chavo del Ocho Ropa vejero Ropa vejero ¿Son rusos? Sí, son rusos O sea, el juego está doblado ¿Por qué se está doblado? ¿Por qué se está doblado? ¿El padre me ha mostrado una foto? ¡Nieba! No ¡Nieba! ¿Es Nieba, ¿verdad? Es como un patalón Y yo seré famosa ¡Nieba! ¡Nieba! El doblaje en ruso Espero estar en doblaje en varios idiomas Así que no Pero como yo soy Yoro y soy bacán Lo escuchamos en ruso Porque este es un Este es un canal Especial Un canal muy especial ¡Noooo! ¿Por qué soy tan especial? ¡Especial! ¡Qué hueón más grande que soy! ¡Especial! ¡Nzies! ¡¿Esto es verdad no?! Me encanta el chingo ¡¿Qué?! El mejor canal del mundo dice por ahí ¡Nadie nunca en la historia de la existencia! ¡Nieba! 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 No lo he visto ¿Crees que podemos llegar al cielo? Pero callate mierda, no es que me desconcentre Que tengo que subir y... No estoy, no quiero ir al cielo Ahora andas cagado de miedo, no querías subir hasta arriba Ahora andas cagado de miedo No, 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 uy cuidado, yo pensé que me caía, bueno Pero traduce la mierda, po Me encanta, se pueden hablar Se pueden hablar entrelazados, está todo traducido mal, weón Ya, puedo avanzar ¿Has visto el cielo? Me pregunto Menos mal que no me mató al niño ¿Puedo avanzar o no? Eh... no, dale no, quédatelo No es nada No es nada, no es nada ¿Qué? ¿Qué me miras así? Mucho de tu madre ¿Va a ser serie? Es serie ya, cara Ya llevamos varios días jugando O sea varios días, un... Creo que llevamos un episodio más anterior a este O dos, creo Así que ya... ya sería esto Después más ratito tenemos GTA así que... Ahí pueden entrar Es más... eh... ¿Cómo se llama esto? Recomendable entrar Entonces te voy a dejar de la parte No te lo que te han oído ahí saber la historia Así que... Pero aquí sigue un poquito más Pero como digo, siempre los capítulos se suben a youtube Así que después quedan de respaldo por si alguien quiere verlo no se que es lo que hará en su sano juicio pero bueno quien querrá ver a este weon pero bueno toque caballero toque quien está tocando la guitarra eso mierda toca toca ay que me dio gases toca mierda eso ya a ver tenemos que ir para acá o no ah no aquí hay una nota mira ese teclado windows del año 96 me ofrece balas por salvar a su hijo como si hubiera tenido elección pero por lo que parece lo que antes era natural ahora parece extraño y lo que antes era controvertido ahora es ideal ahora es del todo normal que hago? rechazar la recompensa e insultarla aceptar la recompensa y reconocer que salve a su hijo para cobrarla los días en que una vida humana la vida de un niño no tenía precio y no se podía pagar por ella hace tiempo que han desaparecido hoy todos tenemos un precio las balas que me da por salvar a un chico son una buena recompensa de hecho el precio por su vida suele ser una bala es suficiente para aceptarla pero nosotros somos bacanes y no la asustamos teclado gaming por supuesto el teclado gaming ahí hyperx pro player uy tengo unas ganas de comprarme un teclado hyperx tengo ganas de comprarme muchas cosas y no tengo dinero pero aquí tenemos dinero así que aquí podemos comprar cosas balas esto y de escopeta que es lo que más hago que es lo que más hago por dos por supuesto es cierto ahí esto perfecto ¿puedo modificar alguna arma? tengo ganas de modificar la arma intercambiar ¿qué tiene acá mi amigo? tiene un T-HAR que es una esta es la que tenemos nosotros la arma neumática una BSB un fusil de asalto preciso y potente para combate de media distancia la baja de velocidad de la bala se hace sería por mi AK después tenemos mi escopeta que es la que tengo yo y el AK que tengo yo y el revolver yo me quedo con mi revolver podríamos personalizarlo eso sí mirilla láser cargador ampliado eso me gusta eso me gusta eso me gusta que tenga silenciador no me interesa mucho la verdad mirilla mirilla por dos mirilla y eso me da un poco igual pero el cargador si me interesaba y de nuestra escopeta mirilla láser no me interesa cañón silenciador cañón ampliado mejora la eficiencia de la escopeta de distancia media y larga ajustando un patrón de dispersión de perdigones pero esto ya lo tiene o no esto ya lo tiene parece me sale que está equipado si ya lo tiene así que listo estamos listos estamos listos estamos listos no sé que dijo pero que le vaya muy bien o tengo que seguirlo no sé bueno le comento a mi amigo Gara por si no lo sabe que este juego está basado en un libro o sea no en un libro en una saga de libros que se llama se llama igual metro 2033 metro 2034 metro 2035 que es una saga que me han dicho que es muy buena por lo demás que tengo ganas de leer alguna vez volví a salir ah no sé para qué voy a leer si está leyendo así que si le interesa leer el libro es muy bueno el libro de verdad de verdad el libro es muy 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 bueno Tengo que jugar pay-per-please tengo ganas de jugar pay-per-please re confundido uff bueno terminemos juego vamos a ver un resumen de 10 minutos de la historia de metro 2033 para que todo para que todo el mundo le quede claro ahora tenemos que pasar piola porque esta cuestión lo le diría si supiera leer a mierda a mierda a mierda espérate hijo de puta que no ve corre Juan Arción Martínez concha que madre curate ah si van a venir todos acá yo los espero a todos que vengan tranquilo yo los espero tranquilo que vengan todos para acá yo no tengo ningún problema claro si ustedes quieren venir a rushar yo no tengo ningún problema cierto que agradable sujetos uff eso necesitaba uno alguien más estoy abierto a la conversación para que podamos llegar a un acuerdo entre nosotros ¿no? hermanos míos podemos hablarlo esto no es necesario la violencia aunque si quieren los mato a todos pero no es necesario la violencia la violencia no lleva nada amigos míos solo genera más violencia hijo de puta se cayó yo quería lootearlo con balitas ¿dónde tengo que ir? ¿por acá? ¿por aquí? ¿por aquí? ¿o por allá? ¿dónde está? me parece muy bien amigo que dispare a la a la pared me parece especialmente súper bien que dispare a la pared es una muy buena táctica para para combatir me parece muy bien que te quede enganchado concha tu madre guía muy pulida perfecta exclusivamente pulida se demoraron años en conseguir que la guía funcionara también años supongo que es para acá ¿o no? ¿tiene pinta que es para acá o no? no, no tiene pinta que es para acá no tiene pinta ni por si acaso que es para acá amiguitos murieron congelados ahí ¿por dónde? ¿por dónde my friend? ¿por dónde? ¿por aquí? ¿por aquí tiene más pinta que no te caigas por favor gracias balitas eso es lo único que me interesa encontrar balitas un cambié de máscara perfecto genial genial me parece súper razonable por aquí no tiene pinta que sea por acá amigos míos no tiene pinta que sea por acá y me está comiendo la radiación que me está matando la radiación no parece no parece naipen puta el filtro de mierda hay que cambiarlo y entonces ¿por dónde? ¿por dónde? pero la flecha me señala hacia allá como tengo que tirarme al agua a ver a ver como claro sería pasar por ahí arriba pero ¿cómo paso hacia allá arriba? ay es que soy don hueá don hueá por supuesto ¿qué? what the fuck atravesé las paredes amigo tení igual tení igual hacker hermano ¿cómo se te ocurre dispararme a través de la pared men hay LILI uranium E E E ¡Más maldita! ¡Más maldita! ¡Más maldita! ¡Más maldita! Tenia Wildhack ese loco ¡Más maldita! ¡Uh! El caquito que le mandé ¿Y tú? ¿Qué estoy haciendo acá? Se supone que estos son de la revolución Lo que se llaman los rojos Indirectamente son los comunistas Pero... Se hacen llamar los rojos Se supone que contra ellos es lo que estamos peleando ¿Ven? Los rojos Una vuelta de 1900 seguidores Acá va a dar un... Retweet al clip al... ¿A un clip tuyo? ¿A un clip mío? WTF? ¿De qué? ¿Un clip mío? ¿De qué cosa? No vio nos sentí ¡Porque? ¿Dónde? ¿Adónde? 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 ¡¿Qué cosa? ¿Fuera bien esa millada? ¿Qué? ¿Por qué? Me parece muy bien Me parece muy bien que la gente piense que la violencia no lleva a nada Estamos dando ¿Cómo se llama esto? Buena educación a nuestros viewers ¿Te dais cuenta que los edutos? Lo compartí, le dio rito Ah, me parece perfecto Me parece perfecto, cara ¿Te das cuenta que estamos dando educación ahí? Estoy dando educación Estamos todos dando educación a nuestros viewers Entre todos nos educamos mutuamente Como personas Conscientes y pensantes Siento que hay un güey acá atrás Escucha el paso, miren Pega la oreja, mira, pega Se siente que hay algo Pero es que la violencia no lleva a nada Esa es la gracia Estoy seguro que hay alguien aquí adentro Me dice, hay luces ¿No me puedo agachar más? No me puedo agachar más Estoy seguro que alguien seguro que está por ahí Hasta va a ganar acá arriba ¡Uy! ¡Sale de ahí! ¡Sale de ahí! ¡No puedo cambiar de máscara, por favor! Está a punto de romperse mi mascarita Lo bueno es que te cambia la máscara automáticamente No sé, supongo que debe hacer unos No apuntí Que estoy ya explicándole a la gente Cómo tal vez funciona el juego Mierda Supongo que debe hacer unos cálculos Y dice Esta máscara es mejor que la mía ¡Pum! La cambio Lo cual debe ser Porque no te pregunta Si cambiar la máscara o no La cambia automáticamente Y por consecuencia es mejor la máscara que agarrada de la tuya Entonces me da a entender de que hace como unos cálculos medio locos ahí De Pim pam, pim pam Resoluciones, probabilidades y cosas así Y determina que Que máscara es mejor Ay no Tranquilo Mira cómo estás gritando Ay no, otro hueá no está disparando ¿Quién está disparando? Joder, puta No me agarrí Tengo que bajar o no ¿Qué me dice el mapa? O sea el mapa nada que ver en la brújula No, hacia allá ¿Hacia dónde men? ¿Quién que me tire por allá? No me voy a poder tirar por ahí Estoy seguro que es así No, no es así Sigue la brújula mierda ¿Por dónde? Puta, déjame ver Pecos amigo, pecos Déjame ver la brújula Me señala a un lado Me señala a otro No entiendo nada No está Es que yo soy hueón Es que yo soy hueón La puta madre No entiendo nada estoy suponiendo que es por acá pero estoy jugando muy fuerte pero por aquí no puedo bajar como por aquí no bajo pero ni cagando se siente gente así que debe ser por aquí pero aquí yo venía recuerden para el próximo jugar desactivar el puto steam de mierda desconectarlo que toda la gente se conecta por donde juan por donde muéstrame el camino todavía siento gente pero te vayamos a ver artión 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 muévete por favor que te quedas pegado en la silla o sea en la silla de la escalera por aquí me tiro por aquí o no no sé dónde es boludo y me salen hacia allá pero si me tiro por aquí y me mato no es viable si los mato desde antes mejor o no supongo yo no me evito ahí después la andar peleando con ellos que de alguna manera tengo que llegar hacia allá abajo por donde men por donde por donde men por acá no vamos por acá estoy bastante perdido la verdad que queres que les diga estoy muy perdido o si es por aquí y aquí sigo hacia adelante si es por aquí porque soy no creo que es por acá los nazis tenían prisa por liquidar a los defensores de la estación maldita ni siquiera estaban preparados para esperar a que los animales lo hicieran por ellos por supuesto necesitaban la estación necesitaban el espacio habitable pero con quien iban a habitar una estación liberada de ese modo muy pocos niños nacen en el metro y lo que hacen mayores son incluso menos Sukhoi me dijo una vez que solo en Moscú vivían 15 millones de personas y ahora no hay más que 50 mil en el metro quizá en todo el planeta y aún así seguimos asesinándonos unos a otros como si aún fuéramos millones volviste solo quedan cenizas de los 6 millones de personas que una vez poblaron la tierra ceniza y polvo están por todas partes crujes cuando pisamos sobre ellos se disfrazan de arena y barro polvo y nieve y nosotros los regamos con sangre fresca como si fuera posible cultivar algo en un terreno así encontramos el camino encontramos el camino gara si creo creo que es por acá estoy asegurando que encontramos el camino pero no estoy ni 100% seguro pero estoy asegurando que encontramos el camino lo cual es raro porque no sé si es el camino realmente pero lo estoy asegurando bueno recemos y crucemos los dedos porque sea que junior playboy está jugando de hecho vampire 3 me parece interesante que junior playboy esté jugando de hecho vampire palita creo que tienes problemas amigo supongo que es parte de la cinemática no 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 es parte de la cinemática la concha de tu madre pensaba que era parte de la cinemática pero ahora como sabemos por donde ay no y murió a la belga se fue a la belga se fue a matar a los monstruitos de dios yo pongo a dispararle a esta wea pero esta wea se me va a tirar y me va a matar aquí está la radio frecuencia es que decir era una joda a la Ya estamos listos con nuestra misión de misión de radio, ahora no me acuerdo que mierda tengo que hacer no 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 que paja oh me morí te llama una veces me parece muy bien eso una veces me parece muy correcto vos tu culeado no sabes escribir no es mi culpa no estaba irritado el son request se gara por si acaso voy a tener que ver toda esta mierda de nuevo lo cual me da paja debería haber guardado acá o no sé por qué no guardado ir a la estación negra y buscar a un man lo que pasa es que tengo que volver me parece que si me parece que tengo que volver hacia donde amiguita flecha me encanta porque me señalan un lado después me señalan otro lado nada que ver es muy lindo esto lo que tengo que subir estoy puro guando lo que tengo que subir estoy puro guando lo que amigo a donde estoy ultra perdido weón no ya no ya no cuando hay tiro es porque estamos avanzando para como te enseñaron el counter la puta madre hay otro por acá ahora un trio ufff ufff por favor esas cosas no que me pongo nervioso cállate mierda que después me demandan por copyright o bloquean el video en todos los países con doyle por favor por favor chicos por favor chicos que después viene la pdi el fbi la interpol paz ciudadana los guardias de los moles a arrestarme por favor por favor por favor jacón postura chicos mejor este casco fue mucho mejor este casco arroba fbi lo que mas seria loco que hubiera alguien que se llamara fbi como nickname en twitch seria muy raro ufff my man seria muy raro ufff 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 que buena la wii uf que buena consola todo es jugar juegos de wii uf en streaming obviamente tengo que comprarme la consola y comprarme los juegos obviamente tengo que comprarme la consola y comprarme los juegos porque en este en este en este stream no se piratean ni se hacen emulaciones de cosas cierto chicos por supuesto esto es con las balas de ahi si esta mierda nos pueden agarrar esta mierda nos pueden agarrar no me disparen a mi disparen a las mierdas de arriba que los van a matar aqui yo no soy el flanco importante son las putas bestias de mierda ay no me agarro una no me agarro una bestia conchelo ahi multiplicas pp cambia euf perishion respira ≤ repiracero repiracero cuara ≤ Me morí, me morí Ay no Atraveso las paredes weon, la puta madre O el piso mejor dicho, y me morí Es puja mierda puja Puta me tengo que dar la vuelta de nuevo, la vuelta de los weones Por donde era? Se me olvidó por donde era cabrón Ay no me digas que tengo que hacer lo de la Uuuuh Dios mio Malo pero malo Soy malísimo weon, malísimo weon No se porque me ven ¿Por qué me ven? Soy malísimo, malísimo, soy malísimo Es porque no hay otro streamer Entretenido Haciendo stream, cierto? Es por eso Es por eso, cierto, es por eso Joder estás guapo Pero por que esta gente se me pela Me encanta porque Erke es tan sincero dice No, erio un guan de mierda pero esta otro sujeto que me cae bien Así que por eso estoy en el stream Me parece Lo mejor del mundo Amigo Erke The best in the world No, no, como te va a banear Por decir Por ser sincero Para nada Para nada Tengo que pasar por ahí Ya, ya, ya Ya me acuerdo Tengo que entrar por acá Como los weones Tengo que entrar por aquí Llegar por acá Entro por acá Me tiro por acá Caigo por acá Y va a llegar toda la gente Y salgo por acá Y está toda la gente ahí Uuuu Y empezamos a repartir para la mierda Tiro granada Si tiráis la granada Me parecería muy incorrecto Que la tiraras Por favor, Artyom Que tienes problemas en los dedos, creo Por no decir que eres manco Un filtrito Nunca viene mal Un filtrito ahí Para la sangre Para las cosas Parece como si se hubiera Pero si yo se lo que hago Yo Llevo 20 años jugando a Metro 2023 Todos los días de mi vida Esto es un speedrun Por si no lo sabían Están frente al mejor speedrunner De Metro 2033 La historia De la internet Lo que pasa es que no tengo Puesto el tiempo Porque eso es para Es para los Es para los noobs Yo lo hago sin tiempo Algún día voy a hacer un speedrun Y me va a dar vergüenza hacerlo Yo sé que algún día Voy a hacer un speedrun Ni voy a dar vergüenza Pero voy a hacer un speedrun Pero voy a hacer un speedrun Me va a morar como 3 años en hacerlo Pero lo voy a hacer Buenas hijos de puta Pero dejen de disparar No ven que estoy Looteando weon Que weon más molestoso Cuando estáis looteando Cuando estáis looteando Y te están disparando Dios mío Tomen hijos de puta La tiro la granada acá Y otra Ahí Y otra un poquito más arriba Y listo Ese one se nos arrancó Porque bugue el fuego Bueno y ese también Bueno y ese también Bueno y eso también Se nos arrancó todo el mundo Que me está disparando Oye ¿Vos que te creí? No tenéis vergüenza Por estar campeando Me ha llevado otra Esta la clavo Uh se me fue a la mierda La granada weon Heavy Ese Muere mierda Super No 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 me agarre mierda Por favor no me agarre Miran que me ha costado Mucho llegar hasta aca Ha sido sudor y lágrimas y balas Así que por favor Por favor No me agarres No No sé No tengo ni buen sabor No tengo ni buen sabor Por favor, no me agarres Yo supuse que era por ahí Y me tiré a lo yoro ¿Merezco tener más viewers? Puede ser O tal vez no merezco a nadie La puta madre Tenemos que empezar todo de nuevo Como dicen por ahí Mucha gente Lo que le gusta a una persona No es el mismo gusto de todos Esto estaba Por aquí Esto sube hacia acá Además todo su tiempo Llevamos poco tiempo streameando La verdad Así que No estoy urgido la verdad No estoy urgido Y tal ¿Sabes qué? Me he puesto a pensar De que tal vez soy un streamer de nicho Es un streamer de nicho Que no es del agrado de todo Pero Tiene ar Tiene gente que lo sigue Yo pienso que puede ser eso No es necesario que sea tan Tan popular Concha de tu madre Concha de tu madre Sino que sea más Para un grupo selecto de personas Que les gusta verme Que no sé por qué A alguien le gustaría verme Pero bueno Que le gusta verme La concha de tu madre Me agarrole Mátame luego por favor Quiero pasarlo rápido Y no puedo ¿Por qué la vida no me deja? No, no No me ataques Lo que no me gusta Es que no me guarda Y me tengo que mamar Toda esta mierda de nuevo No me guarda más adelante ¿Por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué me quieres ver sufrir? Era por aquí, ¿cierto? No, no era nada Por acá, po Era por acá Lo repetí tanto Que lo hace como un speedrun Y no es chiste Y no es chiste Igual Haría alguna Tratar de hacer algún speedrun De algún juego Me gustaría hacerlo El otro día estuve viendo O sea El otro día Hace un par de meses No, no un par de meses Un par de semanas Será Que vi un speedrun Del Donkey Kong Country Que es un juego que me encanta Que me lo conozco Más o menos decente Y el record Está en media hora En media hora Yo dije Ni cagando hago eso Así que Se me fueron todas Las esperanzas Con eso Ay, wow Que tiró mal la granada Todo el juego En 30 minutos Sí Todo el puto juego Se demoró como 32 minutos Una cosa así 32 minutos 40 segundos Era como algo así Una cosa Pero Uff Uff Demasiado Demasiado Cerda Demasiado Demasiado Cerda Así que Se me fueron todas Las esperanzas Igual Voy a jugar El Donkey Kong Y lo voy a Es que Lo que tengo que hacer Porque la idea De jugar con los Spirron Es que juegue Con las consolas Originales Entonces la idea Mía es sacar Mi consolita Original Uff Cerda La idea Es sacar Mi consola Original Cachai Y jugar Con el Cartucho Original Cachai Lo que me falta Es un Es un Mando de Super Nintendo Que no tengo O sea Tengo uno Pero está Medio malete Entonces Prefiero Tengo ganas De comprarme Un mando De Super Nintendo Original Y tengo Tengo todo Tengo todo Tengo hasta Una capturadora Cachai Que en teoría Pesca Funciona En teoría Funciona Entonces La idea De hacer eso Yo he visto Canales retro Que tienen Todas las consolas Y se ponen a jugar Los juegos Originalmente De esa consola No es lo que hago yo Que emulo Y les mejoro Un poquito Los gráficos Cachai Lo juegan Originalmente En esa consola Lo cual es Super entretenido En cierto sentido ¿Por qué cambiáis De balas? No me gusta Que cambies De bala Hombre No es que Me gastas dinero El problema Es que sé Que voy a dar Voy a dar La cacha Pero Pero no es una No sería Una mala experiencia Eso Sería una cosa Interesante Única baja El espacio La verdad El espacio Porque no tengo espacio Aquí Ni poner Ni para poner Un vaso Bueno ¿Para dónde? No 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 Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Pasa Hombre Uy Así que eso Tengo muchas ideas En la cabeza Y tengo muchas cosas Que hacer Pero Una de ellas Es Un poco el espacio Un poquito El impedimento Y el otro Es Que tengo que comprar Cosas Y Soy pobre Así que cuando Entra a trabajar Ahí podemos Comprar Todas esas cosas Cosita Aparte que tengo que juntar Plato para carrera Y pagarla Nada más No sé que me dijo Pero Te habéis estagiado Por nuestro amigo Ahí invisible O sea No invisible Pero nuestro amigo Desconocido Mejor dicho ¿Qué me echáis la putea? Más lo que me demoré Peleando con los dragones Esos de mierda ¿Esto qué es? ¿Y esta arma? Uh No tiene igual a pintar Entre la caja Y esto Pruebamos A ver A ver Es silenciada Puede ser la gracia Uy Tengo Visión Visión nocturna Esto Hermano Que buena Esto Que buena Perfecto Perfecto Ahora tenemos que ser Unos ninjas Ahí Tranquilito Tenemos que ser Ninjas Cabrón Unos ninjas Seguirá Que teníamos que ser Unos ninjas O no nos resultó La puta madre Bueno Yo soy tan penca En las cosas De sigilo Después Cuando me den ganas De jugar algún Tencho O algún Hitman O algún Splinter Ser Me voy a ir a la mierda No pueden matar a nadie Me van a pillar Cada cinco minutos Bueno ¿Dónde están las notas? Yo creo las notas ¿Cuaderno? Ahí está Esta es Todos vestimos una armadura Impenetrable Incluso después de quitarnos El chaleco O toda la ropa Que llevamos Seguimos vestidos De la cabeza A los pies Debemos abrirnos A la gente Mostrar nuestros sentimientos Tenemos Mostrar nuestros sentimientos Tenemos que alguien Comprenda Tememos Que alguien Comprenda Nuestros pensamientos Ocultamos nuestros rostros Con máscaras de gas Pero debajo de ella Hay otra máscara Pullman El optimista Inquebrantable El bromista Jovial Solo vi su verdadero rostro Cuando murió Su camarada Extrausto Hasta la muerte Casi desesperado Eso parecía Durante solo un segundo Un instante más tarde Se había vuelto A poner la armadura Y volvía a ser El tipo divertido No volvía a intentar Que se abriera No es así Como se hacen las cosas En el metro Y sin duda Yo no voy a volver A abrirme a nadie Abrirme de piernas Supongo Artyom Porque debe haber sido Una experiencia muy dura En tu vida Por favor Terminamos con los chistes Gays No Ahí sí Está jugando Las otras balas Creo 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 Ni siquiera Un ninja 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 supongo que debe estar por aquí el famoso generador este, no te buggea Artyon por favor Artyon la puta madre, no te buggear Artyon por favor estoy jugando a lo más sigiloso que puedas a todo esto no se ni para donde es así que, quémense por favor telagraña no tiene pinta que sea por acá, por acá tampoco por donde, por donde my friend muchlos chau . ¡Trévoga! ¡Crasnые! ¡Nicida! 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 ¡Futa madre! ¡Oh, su... ¡Crasnые! ¡Nas его убил! Aquí está el famoso generador, así que aquí vamos a hacer Taca, toca, 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 toca TAP, TAP, TAP Ahora si, busco un arma silencial, agua al toque esta huevon ¿Dónde me toca ir ahora? Ese literalmente se murió del susto Ah, pero yo de aquí venía o no? ¿O tengo que volver? A ver si tengo que volver, a ver Creo que tengo que volver No Nope No sé cómo no me vio, boludo No sé cómo no me vio, boludo Hacia acá De aquí recto Apagamos la luz Ah, aquí No sé si, pero aquí Tiene que volver Tiene que volver No hay mutantes, no hay mutantes Ushol, sobaca. Tocno ushol Tengo otro por aquí abajito Sigamos por acá, caemos y lo pillamos por aquí Oh perfecto, soy buenísimo, buenísimo men, buenísimo Buenísimo, buenísimo Perfecto dirigido, perfecto dirigido Hola, solo me vas a saludar, estoy con los datos Pero Younger, ¿por qué? Solo está solo con los datos, Dios mío ¿Por qué de Younger? No es que me tiene ahí con la espera Pero bueno, hola Espero que la pasen muy bien allá en el campito Espero, espero que la pasen muy bien A todo esto igual, puedo ocupar solamente el audio Yo lo dejo ahí nomás Solamente puedes poner el audio en el stream de Twitch Así que yo lo dejo ahí Pero bueno, si no puede, no se puede Metro 2 y los observadores invisibles En las opciones En una de las opciones salen las calidades del stream Y hay uno que dice solo audio Metro 2 se oculta bajo el nuestro Pero no sé cuánto más gastará de... Bajará los datos con esos Younger, la verdad La verdad, la verdad Mad man Mad man Mad man No sé cuánto nos baja de... No sé cuánto te gasta menos de datos Así que A todos sus conocimientos sobre lo que es así La verdad no escucho mucho Pero el desarrollo de... Metro 2 Lo que tiene Pero el otro es un año Pero el otro es un año Y el otro es un año Y el otro es un año Y el otro los El otro es un año Estamos acusado ProGamer No es ProGamer Es que reviso las cosas Siempre ando toqueteando todo Siempre ando toqueteando todo Todo, 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 ay no, no, no Te pegue a un tío masito Granada para allá Pero gamers soy terrible mal hombre Uh conchito madre Soy malísimo, malísimo Soy malísimo, mira, mira, ahora la estaba pegando a uno y no la ha chuntado Era malísimo, malísimo, soy malísimo Malísimo Y por cuanto tiempo voy a estar allá en el campito jungle Ah todo esto te iba a decir y no, y cuando me dijiste el otro día de lo de la resuscripción y no te avisé Que cuando tu te resuscribí Puedes mandar un mensaje Por si acaso, así que Cuando lo hagáis, si es que lo quería hacer Puedes mandar un mensaje para que después la nuestra locutora Japonesa, coreana, china, taiwanesa Lea el mensaje Por si acaso Por si acaso, por si acaso Por si acaso, por si acaso Progamer Soy tan malo Bueno eso es porque no me dedico a los juegos la verdad Si me dedicaron a los putos juegos Sería progamer ahí con 4400 viewers Eh, pasado mañana vuelvo a serena lo que pasa es que Lo que yo llamo campo es el valle del elki Como a una hora de serena Ah, no es nada No es nada, no es nada No es nada, no es nada La cuestión es que mañana Osea mañana Igual yo voy al campo Voy a ir durante el fin de semana Así que Osea el fin de semana El domingo creo que me voy Así que tengo que dejarlos con Cosas Tal vez haga un broadcast Y deje todos los videos que he hecho hasta el momento Y los deje puestos todos Y se haga un broadcast de todas las transmisiones anteriores Y se deje en loop Hasta que vuelva Lo cual sería Interesante Y tengo ganas de editar el video de los mejores momentos Pero no tengo No tengo ideas weón Tengo Veo los videos y no tengo ideas Para el campo Eh, voy para el campito que está En el campito hay un terreno que tienen mis familiares Que está cerca de Pichilemu Pero es campo, hay campo, hay campo Supongo que es campo Pero está cerca de Pichilemu Está como a media hora de Pichilemu Pero donde estamos Donde está ubicado el terreno es campo Es campo, campo, campo No hay nada Hay unas vacas por ahí locas Oh, me saqué la concha de tu madre weón No lo sé No me han dicho Me dijeron que iban a... Es que tienen que ir a ver unas cosas Unos terrenos Para edificar y cosas así Entonces no saben cuanto se van a demorar Lo que sé es que me voy el domingo No sé cuándo vuelvo Podría ser un miércoles Un jueves O tal vez un viernes O tal vez un martes No lo sé la verdad Lo que sí sé es el día que me voy Pero no cuando vuelvo Así que van a estar sin mí Así que van a estar sin mí Por unos... Serán unos tres días Supongo Aproximo yo Unos tres días Unos cuatro días Una cosa así Hablando A comprar las hectáreas para la droga Ufff Va a ser una plantita ahí Después para los sorteos Para los subs Voy a sortear marihuana Te imaginas Ahí la wea random Sorteo para los suscriptores Marihuana Sería una de las cosas más raras del mundo Sorteo de gramos claro Entre más meses más posibilidades tiene de ganar más gramos Vamos Ilegales Bueno, sí, ilegales Pero... Yo puedo... Yo puedo... Yo puedo sortear... Eh... Orégano Y la gente va a creer que es orégano realmente Con 10.000 turbers con un gramito Uh... Sería... Sería chistoso poner Sorteo orégano La gente va a quedar... Este cuan está sorteando marihuana No, es que de verdad sorteo orégano En mi stream Sería de lo más curioso De lo más random y de lo más raro ¿Para dónde es esto? Estoy puro vacilando y no sé para dónde es Para ella ¿Por aquí? Ah, por aquí arriba Yo antes iba a una escuela hippie y un compañero le regaló a un profe una planta de marihuana ¿La dura? La hueá random Igual en teoría regalar una planta no... No debería ser un problema Estoy regalando Con la planta en teoría no puede hacer nada Si él se pone a producir ya es un problema Pero si le regalaban una planta no... Ya sí Estoy regalando la planta nomás ¿A esto a dónde? ¿Es para acá? Yo estoy más perdido que el Teniente Bello Ah, es para acá abajo ¿Ese es el problema? Cuando empiezan a consumir ya es... A mí me pueden regalar una planta pero yo veo si quiero hacer... Eh... Droga con eso O hago... Paseite o hago leche por ejemplo O hago otras cosas ¿Debería hacer un papita con escina? Papita cocina papas Uff... Es que el problema es que yo no sé cocinar nada Con... Con cueva cocino un huevo y me sale mal Entonces con un papita cocina quemo la cocina Se quema todo Papita cocina papas con el papa Uff... Papita cocina papas fritas que van combinados con las papas y cocina... Papas a tu casa Ey, Happy, ¿Cómo estamos? Bienvenido ¿Cómo le va? Ayer me puse a pensar en la noche Que yo siempre me pongo a pensar en la noche Eh... Que yo siempre le digo guachines Hola guachín Bienvenido Hola guachín Hola guachito Y si me pongo Y viene una mujer No le digo Hola guachita O... O me da la sensación de que debería decirle hola guachita como soy De decir hola guachín Hola guachito Igual... Es decir hola guachita Suena raro bueno Suena muy raro decir hola guachita Es como... Es como... No sé pedófilo bueno Es como... Como acosador Como hola guachita Pero... Puedo decir hola guachito o hola guachín Como por cosas que digo Pero a una mujer siento raro decirle hola guachita 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 rica Si suena raro Es raro Es muy raro bueno Mentalidad... No es mentalidad machista Es... Es que... Maldito patriarcado de mierda Es... Es una cosa que... No sé se siente muy raro decirlo Estoy esperando que venga la easy O que venga alguien... Mujer... Para preguntarle De verdad se siente tan raro que diga Hola guachita Machista opresor Patriarcado de mierda De verdad bueno Papita cocina papas con puré de papas Con el papá y el papá Uff Falta la pasta para tuquesa y eso sí Yo en la noche no pienso Solo me hago una paja Y a veces también pero... A veces hay que pensar en la vida No pero Víctor ¿Por qué quieres...? ¿Por qué el Víctor quiere jugar? Pues no es que quiero... Ya... Vamos a terminar rápido Que el Víctor me prestó este juego Así que tengo que terminar rápido El... Ahí... Ahí lo cerró Parece que se va a meter Ahí veo El método que impide creer en milagros Pero te enseña... Lo cerro al toque Puta ya... Yo ya creo que ya voy a terminar Si ya llevo como dobra El método que impide crear En milagros Pero te enseña a vivir sin esperanza Y aún así No consigo encontrar una explicación Para haber conseguido Sortear con éxito El laberinto de la estación negra Llena de nazis Una especie de milagro Como si alguien me diera Sería mi estúpida y eterna esperanza O quizá el porbiadestino ¿Sabías que Uplay te vende el 1 a puto? A 10 putos dólares ¿Me estáis weando? Debería ser free to play Y con microtransacciones de skin de carta Eso sería la mejor... Manera... Eso sería la mejor manera de vender el 1 10 putos dólares po wean O deberían venderlo a 1 dólar No pero yo lo veo Free to play Con microtransacciones de skin de carta O con loot boxes Como está ahora la cosa Con loot boxes de cartitas Yo lo veo Yo lo veo Vamos a comprar ya La deja de contestar a este wean ¿Se puede contestar o no? Se me ha olvidado Lo lindo es que están viendo toda mi conversación Pero como da igual Yo lo veo Si se viene Se viene Se viene Pene Si me puse a ver Pero que ya voy a completar las 2 ahorita Pues después tenemos que jugar GTA Pues vay ¿Veis como haría o no? ¿Veis como haría o no? Además esto ya me falta más que la mierda Va a poder terminar el juego Tu dijiste que había venido al final nomas Joder Joder ¿De quién era nuestro amigo? ¿Quién era? Si creo que ahora terminamos el capítulo Si terminamos el capítulo y listo No Si el Fortnite lo jugamos más roto Después del GTA jugamos Fortnite Víctorcito Moriremos Si creo que después de esto terminamos el capítulo Si creo que después de esto terminamos el capítulo ¿Qué me va a violar el negro? ¿Qué me va a violar el negro? ¿Qué me va a violar el negro? ¿Ya? ¿Tenía un capítulo? Perfecto 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 y en el mismo tiempo no me puedo detener el sueño, me he conseguido, me he recibido el mensaje de Hunters a la policía y ahora, mi vida es mucho más fuerte que mi propia perfecto, ya aquí lo paramos y terminamos por el diámetro 2033, vamos a seguir con lo otro si, cerrar